Hoy estamos haciendo una movilización de diversas organizaciones sociales, sindicales y políticas. La CTE Autónoma, la Corriente Clasista y Combativa, la Unión de Trabajadores de la Tierra, Causa Nacional, Soberanos, Unidad Popular, Pymes para el Desarrollo Nacional, Partido Comunista, la Organización Libres del Pueblo y otras. Y Partido Comunista Revolucionario. Y el PCR. Sí, lo dije. El burro adelante para que no se espane. Nosotros tenemos una visión crítica de este acuerdo y queremos solicitar a los legisladores unificar criterios para redireccionar los términos de la negociación que se está haciendo con el Fondo porque entendemos que este acuerdo es gravoso. Inclusive va a afectar los intereses no solamente sociales y económicos del país, la capacidad soberana del Estado para intervenir, sino también la potencialidad del Frente Gobernante para garantizar vencer nuevamente en las urnas a la reacción conservadora en el 2023. Por lo tanto, entendemos que tiene que haber un redireccionamiento y queremos las distintas organizaciones, hacemos este acto para entregarles los documentos que fundamentan nuestras razones y nuestras propuestas. Creemos que no es la única alternativa la que se ha encarado. Hay otras y que podemos analizarla juntos, reforzando la unidad del movimiento popular para que las expectativas del pueblo argentino que se expresaron en el 2019 puedan seguir superando y venciendo las políticas neoliberales en nuestro país en lo social, en lo económico, en lo cultural y en lo político. Así que en función de esto es que queremos entregarles estas propuestas y agradecer nuevamente que la Cámara de Diputados, como sucedió ayer desde la Comisión de Presupuestos, se abra a escuchar y tener en cuenta la opinión de los distintos sectores de nuestro pueblo, en este caso, los que hoy estamos movilizados.